Los puertoboyacenses recibieron la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en su municipio, obra que contó con una inversión aproximada de 12.932 millones de pesos y en la que el gobierno departamental hizo la entrega oficial. Las nuevas instalaciones de la universidad pública tienen espacios especiales para su funcionamiento con una capacidad para 462 personas, entre ellas estudiantes, administrativos, servicios generales y docentes. El rector de la institución, Enrique Vera López, aseguró que muy pronto iniciarán con la oferta de pregrados y posgrados. Hoy, como rector recibiendo esta sede de acá, con el compromiso firme de traer los pregrados y los posgrados, ya estamos trabajando en ese tema para empezar a ofrecer algunos temas académicos a partir del 1 de agosto, segundo semestre del 2023. Estamos articulando con todos los técnicos y tecnólogos que están formados acá en el municipio para profesionalizarnos, pero también es importante las maestrías en matemáticas, en idiomas e informática, que es una necesidad del territorio para formar estudiantes de primaria y secundaria con todas las condiciones de calidad. El mensaje es que vamos a traer programas pertinentes para que estudien aquí y luego se queden aquí. Tenemos programas de innovación y emprenderismo, tenemos que hacer mucho énfasis en el emprenderismo para que ellos utilicen todos los resultados de investigación que tiene la universidad en todas sus sedes y los puedan llevar y traer aquí y poner a funcionar acá. El rector también señaló que este proyecto lo presentarán al Ministerio de Educación para obtener recursos de financiamiento y así contar con profesores de calidad. Por su parte, el alcalde de Puerto Boyacá mencionó las expectativas con esta nueva sede. Va a ser un punto importante aquí en Puerto Boyacá, en este punto estratégico geográficamente hablando, es el municipio de Puerto Boyacá para cuatro departamentos vecinos como Caldas, Antioquia, Santander, Cundinamarca y Hoy Boyacá que vamos a celebrar, que tenemos universidad pública que vamos a transformar la sociedad con educación, más educación y educación. Entonces, qué felicidad tan grande y que ustedes nos acompañen hoy. Además, estudiantes de diferentes instituciones educativas se pronunciaron al respecto, como es el caso de Salome Rojas, estudiante de la institución educativa José Antonio Galán. Me gustaría aprovechar las instalaciones y estudiar gestión agroindustrial, ya que es algo técnica en la institución como técnica en agroindustria. Es necesario que nos vayamos del municipio, ya que tenemos nuestra universidad acá mismo, que podamos salir adelante, al lado en nuestros familiares y en nuestro propio hogar.